Martínez, hoy vamos a jugar al Clash Royale. Así se trata, miren. Y yo me llamo Fernando con dos amigos y así. Ahí le estoy ganando, ¿no? Miren. Y este capaz me gana, ¿no? Pero yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Yo soy un crack, un crack. Papá. Y siempre así, miren a jugar. Me sacaron algunas gemas, pero no importa. Porque yo soy Facu, el cara de torta. No olviden darle un pulgar arriba si le gusta. Y comentenme el video en los comentarios. Y bueno, como para hacer esto, me gusta grabar este video, pero ya perdí. Bueno, pero... Vamos a hacer otro intento. Este me dijo gracias, pero no hay problema. Le voy a ganar, por favor. Bueno, no olviden comentarme este video si es que le gustó. Y darme el pulgar arriba. Yo voy a subir más videos y más, más, y todos los que ustedes quieran. Bueno, chau. Chau.